Muy buenas gente de YouTube, aquí es Cossericata Y en el día de hoy vamos a ver que tenemos en las ciudades de Lenn Tengo los dos portales posibles que podemos crear al matar al dragón Que bueno, lo tendréis en la descripción, ¿vale? Si queréis echar un ojo al vistazo, matando al dragón, regenerándolo Para que aparezcan los dos portales Y cómo entrar a este portal Obviamente yo voy en... 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 creativo Y puedo pues ponerme a la altura del portal Pero tú normalmente estás a esta altura Y simplemente habría que lanzar una perla, a ver si va bien Uh, no, muy lejos Vale Otra vez me voy a volver a teletransportar, chavales A ver si me... o no, no me teletransporta Vale, genial El problema de este, como acabáis de ver Es que como te pases en modo de supervivencia Puedes acabar un poquito malo Así que yo creo que a lo mejor a esta altura Cómo se nota que nunca lanzo Las malditas perlas, macho Bueno, en fin, simplemente sería lanzarlas De acuerdo E intentar... madre mía Media vida, chaval Bueno, lanzáis las perlas, de acuerdo Y entramos al portal Yo voy a hacer esto y ya está Ole Y pasamos al portal A la ciudad del En En la cual vamos a tener pues varias cosillas Para empezar tenemos esto Que serían los... los frutos Que... Uh, madre mía Son como los cactus Lo que siempre os he dicho, ¿vale? Te lo puedes... Lo puedes romper desde abajo Y se va a romper entero Y luego esto lo vais a poder Plantar Os va a dar una planta Aunque para conseguir la planta Eh... bueno Ahí tenéis el portal, ¿vale? Para volver Y para conseguir la planta Ahora sí eso os comento Pero bueno Esto nos lo podemos tomar Y nos teletransporta, ¿vale? Y como veis pues Tiene un tiempo de recarga Entonces tú vienes aquí Y depende de la suerte que tengas Te puede tocar una ciudad chula O una más simple, ¿vale? Voy a ver A asomarme a ver Si tenemos algo interesante Pero parece ser que no Que simplemente vamos a tener aquí Un barco Y la ciudad, ¿vale? Entonces para llegar al barco Pues simplemente Pones tus bloquecitos Y subimos hasta el barco No tiene más Y dentro del barco ¿Qué vamos a encontrar? Pues dentro del barco Tenemos estas velas Que se pueden craftear Por cierto Y de hecho Lo voy a mostrar ahora Un segundo Me voy a colocar aquí todo Y podemos craftear estas velas Sin necesidad de venir aquí abajo Si no me equivoco Que lo mismo me equivoco Puede pasar Puede ser Todo es posible Si conseguimos esto Efectivamente Vale Si venimos aquí Si no me equivoco No, creo que no es con La fruta del coral A ver No Es con A ver ¿Dónde está? Con esto Con la fruta de coral Horneada, ¿vale? Si la metemos Si esto lo ponemos En el horno Nos va a servir Simplemente para poder Craftear Las velitas Que son como antorchas Pero de aquí De Lent Y quedan muy bonitas De cara a decorar Pero bueno Quitando el crafteo tonto ¿Vale? ¿Qué vamos a tener en el barco? Bueno, pues Aparte de que es una estructura bonita Y vamos a tener Pues estos nuevos bloques Púrpura Tenemos aquí La cabeza del dragón Que por si no lo sabéis ¿Vale? Aparte de ponértelo en la cabeza Para hacer un poco el tonto Otra de las cositas que tienes Que lo puedes usar de cara A la decoración Si ponemos aquí No me va a dejar No, no me va a dejar Ahí abajo Perfecto Y te habla el dragón Ya está Esta es toda la tontería Que tiene la cabeza del dragón Luego al margen Ojo Porque aquí detrás Estoy viendo Que tenemos a un Shulker De estos Que ya sabéis Que nos van a disparar Si estamos en Modo supervivencia Aunque como consejo Si nos Si hacemos Shift Si hacemos shifting Escribamos las bolas No las esquivo Vale Si te da una bola Como ves Vamos a volar ¿Vale? Y ahí Ojo que viene otra bola Ojo que viene otra bola Vale Pero a veces Si haces shifting Madre mía chaval Si haces shifting De acuerdo Y muchas veces Que no te va a hacer caso Ahora estoy haciendo shift Pero me vuelvo a dar una bola Así que nada Pero ojito con estos bichos ¿Vale? Porque tienen su Aquel y su rollo Perfecto Y luego al margen de esto Si venimos aquí A la bodega del barco No me puedo creer Que tenga que estar volando Por la porra del surker Este Del Si del surker Como se diga Vale Vamos a bajar aquí Tenemos unos cristales Muy bonitos Y muy preciosos Y atención Ojo A lo que tenemos por aquí Bueno Por aquí hay otra Otra zona En la cual vamos a tener Pociones Es cierto Casi se me olvida Tenemos unas pociones aquí Con curación Cosa que nos va a venir muy bien Después de enfrentarnos a los sulkers No me la puedo tomar Si si me la puedo tomar Pues ala Porque soy llama Y me la tomo Y luego por aquí vamos a tener Las elitros Que las vamos a pillar Obviamente Nos las ponemos A ver Vale No me las pongo Hay un fallo Que yo no se porque En creativo Cuando te coges Los objetos No te salen Pero bueno Al margen Podemos tener aquí Un poco de botín Vamos a tener Afinidad acuática Protección irrompible Bueno no está mal Maldición de los atropedos Irrompible Y lo mismo Bueno pues está chulo De cara a la armadura Y conseguiríamos Pues las elitros Que por algún motivo De la vida No me las ha dropeado Porque no sé por qué Ya os digo Hay varios fallos En cuanto al juego De cara al creativo Porque ya me ha pasado Más veces Pero bueno Tendríamos nuestras queridas alas Que nos las cambiamos Por la pechera Y somos divinos de la muerte Y luego al margen Pues nos podemos poner La cabeza del dragón Igual Lo siento Porque al estar en creativo No voy a poder cogerla Es un fallito Pero bueno Si tú te coges esto Te la puedes Te la puedes colocar No me la puedo colocar Ahora me la puedo colocar Y eres pues un maravilloso dragón volador Ábrete elitros Madre mía Ahí estamos Se me mueve la cabeza Y además si hacemos ir Parecemos superman Y con la mano extendida Sí señor Vale Perfecto Pues eso es todo Lo que podemos encontrar Ahora vamos a echar un vistacillo Que me enrollo Por cierto Vamos a echarle un vistazo Al tema de las ciudades ¿Vale? Que bueno Para entrar a las ciudades También mucho ojo Porque el problema va a ser Que tenemos a los surques estos Que nos van a disparar Y nos van a hacer un poco el feo No sé si tiene entrada Míralo En la entrada ya tenemos un surquer Y otro surquer Así que ojo Lo mejor yo creo que es venir Con un arco Con un arco Y con manzanitas O con algo Para aguantar El hecho de que te van a lanzar Por los aires Y tampoco es que te vayan a hacer Mucho daño Bueno aquí tenemos un parkour Para llegar hasta la cima Un parkour que no es muy complicado Pero ya os digo Seguro que hay Surques Surques por algún lado Que como te disparen Te hacen toda la gracia Pero bueno Podrías ir dedicándote A subir De un lado a otro Y vamos a tener Por un lado Las banderas ¿Vale? Los estandartes Aquí tenemos A otro pequeño surquer Y no sé si en la cima Del todo Habrá algo Pero bueno Voy a subir volando Ya que puedo volar Voy a subir volando Y fuera ¿Vale? Como veis la fortaleza es enorme Podéis echarle un vistazo Y no sé si tiene algo de interés No me suena La verdad Que hubiera tampoco nada Increíble Aparte de subir aquí Por subir Y tener al amigo Surquer Que te va a dar un poquito Por saco Pero bueno Creo que al margen Tampoco hay nada así Tenemos por ahí Endermas Luego por aquí tenemos Otra zona de estas altas Donde hay un surquer De arriba ¿Ves? Es que este te va a disparar Y para subir todas las escaleras Te va a costar lo suyo Pero bueno Estas serían las fortalezas Esto es todo lo que podemos encontrar Aquí hay un cofre Por ejemplo Vale, vale Aquí sí que hay un cofre Y mirad Hay un cofre de estos De Lent Que viene guay Porque así no tienes que craftearlo Y dentro vamos a tener Más oro Y otro casco encantado Bueno No está mal Tampoco es que sea algo impresionante Pero no está del todo mal Y tendríamos esto En la casa grande Si no me equivoco Es en la que estamos Pero bueno Depende de cómo se te genere ¿Vale? Pero sí Esta es como la casa principal Que tendríamos La casa más grande Que pueda haber En esta zona Tendríamos ahí los cofres ¿De acuerdo? Pero tampoco eso Tampoco es que haya nada más No sé si en esta también habrá cofre No En esta no hay cofre ¿Vale? Es un poco aleatorio Vamos a echar un vistazo A la otra ciudad Así que vamos a volver Pero ya os digo Lo más interesante sería el tema De conseguir las elitros De conseguir La cabeza del dragón Y poquito más A ver ¿Dónde está el portal? Aquí estaba el portal Igual Para entrar al portal Flipas No puedes entrar O sea Aunque esté en creativo Y rompa esto Y rompa esto No puedo entrar Ah sí Pues sí Sí que se puede entrar Si Entonces tampoco se va a lanzar Pero es que la berro No la podéis romper Si no estáis en creativo Así que va a ser complicado Vale Sería este portal Vamos a ir a este A ver cómo se ha generado aquí Y ya os digo Tenéis que lanzar ahí La perla Efectivamente Y ya aparecemos En esta zonita de aquí Que es más de lo mismo Tenemos por aquí un barco Con la cabeza del dragón Luego dentro tenemos Las elitos Podemos echar un vistazo Eso sí A los cofres que haya Que tienen que estar Por esta zonita de aquí A ver Paso Cofre Wow Aquí hay diamante Protección 3 Y un pico con irrompibilidad Este sí que está chulo Que me ha tocado Más diamante Caída de pluma Protección contra proyectiles Rompible Irrompible Espina Esta está muy chula Chaval Esta sí Esta sí Es la buena Chavales Esta es la ciudad buena Así que ya sabéis Generar las dos Porque esta es la segunda Que he generado Si no me equivoco Y desde luego Ha salido muchísimo mejor Que la anterior Y aquí en la casita principal Tenemos un cofre Que se ha destruido Con diamantes Más diamantes Dos diamantes Y rompible Protección La pechera ya la tenía yo Y remiendo El remiendo es algo Que se ve muy poco Que fue la nueva El nuevo Encantamiento que pusieron Para reparar las armas Para que se vayan reparando A sí mismas Y viene genial Porque esto luego Lo podéis juntar ahí Madre mía chaval Pues esta ha sido la clave La segunda ya sabéis Si a la primera Os sale un poco chuchurrío Wow Más diamantes Por la zonita de aquí Espérate chaval Que esta es la clave Siete diamantes Pero madre mía Tú A ver que Cuando estés en el rem Básicamente te has pasado ya el juego Pero aún así Te recompensan Con unas cuantas cosillas De diamante Y encantadas Y tal Aquí no sé si hay algo Lo único es que no entiendo Por qué están rotos Los cofres Pero bueno Pues bastante interesante Está esto Desde luego Si te tocan Cositas chulas Como veis en el caso de ahora Aquí no está roto Bien Vamos a ver Que tenemos Bueno este ya es un poco más cutre Con una pecherita de hierro y tal Pero aún así vale Está muy chulo Pues nada Voy a dejar por aquí el vídeo Ya habéis visto Pues como son las nuevas ciudades Lo que podemos encontrar Aquí hay otro cofre Vamos a ver que hay Pero increíble Tú la de diamantes Una silla Irrompible a porrear Aspecto y no Bueno Como no dejan de ser de hierro y tal Pues tampoco es que sean nada del otro mundo Pero oye que está Bastante bastante chulo Aquí tenemos dos cofres Esto que es Semillas de remolacha Que no los había visto Más diamantes Tío Que de diamantes hay En este chaval Bueno pues Echarle un vistazo a todas las casas Porque os pueden tocar cosas Bastante chulas Y simplemente pues es una Isla Vale Con el barco Etcétera Pero yo creo que está bastante guay Y luego tenemos el tema este Esto lo vais a poder plantar en casa Si os lleváis La tierra Vale Y lo único que os va a permitir Es craftear el tema De las velitas Y ya está Y los frutos Que si los cocináis Os dan las velas Y si no los cocináis Si os los queréis comer Es como una especie De teletransporte Que bueno Te lleva unos pasos Hacia adelante Por ejemplo Vamos a adelantar aquí Al enderman Como estáis viendo El enderman se ha quedado por ahí No sé muy bien A donde te lleva A lo mejor es aleatorio Tiene pinta De que es un poco aleatorio Pero bueno Oye que Está bien No está mal No está mal Se lo han currado La actualización Hay que admitirlo Así que nada Y que no queréis salir Pues nada Metéis aquí la pelotita Hueva Y nos piramos Chavales Tenemos por aquí La zonita del end Muy chula Y si nos metemos al portal Pues volvemos a casa Como unos señores Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre En los comentarios Cualquier cuestión El day para más Que os agradece Podéis suscribiros Podéis comentar Cualquier cuestión Podéis compartirlo Espero que os haya gustado Tenéis el twitter Y el facebook No sé si lo he dicho En la descripción Tenéis también El vídeo anterior Para regenerar al dragón De nuevo Para matarle Para conseguir el aliento Y poquito más El segundo El tercer vídeo Seguro de hoy Va a ser el tema De las pociones Por si le queréis Echar un vistazo Así que poquito más Me despido por aquí Y hasta la próxima Chao chao Y hasta la próxima